Bueno, para ustedes somos en talla, vamos a gozarlo, seguro que sí, dice así, quisiera. Para todos los casineros de Javier y de Miami, quisiera tenerte una vez más, quisiera amarte una vez más. Yo, quisiera, la Galicia que ha ganado un fin, mira que este botón te vuelve así, y si eras tanta cosa, si yo pudiera, si yo pudiera. Quisiera tenerte una vez más, quisiera, la Galicia que ha ganado un fin, mira que este botón te vuelve así, y si eras tanta cosa, si yo pudiera, si yo pudiera. Quisiera, la Galicia que ha ganado un fin, mira que este botón te vuelve así, y si eras tanta cosa, si yo pudiera. Quisiera, la Galicia que ha ganado un fin, mira que este botón te vuelve así, y si eras tanta cosa, si yo pudiera. Quisiera, la Galicia que ha ganado un fin, mira que este botón te vuelve así, y si eras tanta cosa, si yo pudiera. Quisiera, la Galicia que ha ganado un fin, mira que este botón te vuelve así, y yo siempre te quiso. Y va a venir para la vida, pero no me dicen nada. Seguro, no me dicen nada. No, no me digo nada, no me digo nada. Yo quiero que tu vea que tu al bahía, me rigo rico con mucho drbras. Me digo que nunca tú vengas a tu bandita, me rigo rico con r вниз. Yo quiero que tu vea que tu al bahía, me rigo rico con mucho drbras. Es que si qué estás rindo solo tu coja en el aire y me deja cajar. Yo quiero que tu vea que tu al bahía , me rigo rico con mucho dr emphasizes. ¡Gracias! 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 Y me subo en el escenario porque yo no soy coart caballeros no son tontas de que no soy olab庭 pero vengo por la protección por la protección de mi lengua Que me abre los caminos y si me sigue pa'lante prick caballeros intentos echar bien Si te gusta hacer Aguaraché Un changui No se te hace bajo Lo necesito Lo necesito No se te hace bajo 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 No se te hace bajo